Continuamos en esta emisión matutina del Sistema de Noticias La Escala, ya estamos en nuestra sección de entrevista y esta mañana damos la bienvenida a Abel Alexander Hernández Ruiz, él es jugador de Frisbee, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Vargas, él es entrenador. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Vienen a hablarnos en torno a la participación de este equipo en el Mundial Ultimate Frisbee, subcategoría sub-20, donde participarán estos jugadores. Es importante, por supuesto, y desde luego el hecho de trascender en función de un deporte, trascender fuera de las fronteras, y no solo me refiero a Tlaxcala, sino me refiero a México. La participación a nivel internacional es determinante en el crecimiento deportivo de un grupo, de un entrenador. Sin embargo, hay ciertas necesidades que se tienen que cubrir y esto es también parte de la entrevista que tendremos hoy. Pero me gustaría iniciar hablando de este equipo y de los alcances que tienen. Coméntenos, ¿qué papel juega el Frisbee en el deporte tlaxcalteca? Pues, ahorita, bueno, por el momento el Ultimate Frisbee no es muy conocido aquí en Tlaxcala, pero pues estamos intentando que el deporte se conozca más y abrir sus fronteras para que más personas se unan a este deporte. Este, pues, ¿qué más? ¿Cuántos jóvenes participaran en este mundial que se desarrollara en Polonia? Son 17 jóvenes, incluyéndome, son de distintos lados de la República Mexicana, y pues nos juntamos de cada determinado tiempo para poder entrenar todos juntos. ¿De Tlaxcala cuándo se participan? De Tlaxcala son dos personas las que participamos, yo y un compañero, y este, pues los dos estamos en el equipo de aquí de Tlaxcala. ¿Cómo es que llega este deporte a Tlaxcala y cómo es que lo asimilan los jóvenes, ya sea un mayor o menor número de ellos? Hace tiempo, cuando yo estaba en la universidad, en San Luis Potosí, yo conocí este deporte, y regresé a Tlaxcala y empecé a jugar con algunos amigos, y de ahí surgió todo el proyecto, ¿no?, de empezar a llevarlo a las escuelas, a las universidades, y de ahí se empezó a propagar un poco. Ya después me empecé a meter un poquito más, y lo metimos en las escuelas, bueno, ya ahorita yo doy talleres en dos escuelas, y pues algunas exhibiciones donde tenemos buenos resultados, hay mucha aceptación de los jóvenes, a partir de 12, 13 años, empiezan a tener ya una gran habilidad para poder jugar, y les llama mucho la atención porque es algo nuevo, es innovador, y aparte es muy dinámico. El Frisbee es este disco que algunos lo utilizan de manera lúdica, pero en este caso ustedes ya es un ámbito más profesional. Sí, en este rubro de juego, de competencia en equipo, nosotros lo utilizamos, nos tenemos que ir pasando el disco, y hay gente también que lo utiliza con los perros, hay competencias con perros, que es como con lo que más lo ubicamos todos, un Frisbee, un perro, o un Frisbee en la playa, pero cuando conocen se dan cuenta de que no solamente es lanzarlo y atrapar el disco, pues se abre completamente el panorama de otro deporte. Al ser un deporte nuevo, y por cierto aquí nos traen, supongo que estos son los discos profesionales, que se utilizan, no hay por cierto, este es el título del mundial. Al ser un deporte nuevo, requiere no solo del ímpetu de los jóvenes que participan, sino también del apoyo, sobre todo ya lo planteamos al inicio de esta entrevista, del apoyo para salir de las fronteras mexicanas, y eso también es parte de lo que hoy vienen a mencionarnos. A solicitar este apoyo. Sí, realmente es muy importante poder competir y crecer, y llegar a, bueno, saltar fronteras, no solamente quedarse en el nivel con el que empiezas, siempre quieres más, y todo el que quiere más puede lograrlo, echándole toda la fuerza y todo el empeño, pero también hay que financiar todo este tipo de viajes y todo este tipo de... Lamentablemente el deporte no es tan conocido, pero afortunadamente también hay gente que lo valora y que apoya en ese sentido, sino que tú eres un buen jugador, pues vamos a apoyarte, ¿no? Y de esa forma es donde queremos nosotros acercarnos con la comunidad, con gente que nos esté viendo, gente que desde que quieran adquirir un disco están apoyando al viaje de alguien, ¿no? Para que pueda competir, porque los fondos no son suficientes para llevar a tantos, y al menos aquí en Tlaxcala pues se trata de apoyarlos de diferentes formas, se tiene algún número de cuenta para las del equipo, ¿no? De la Sub-20 para que ellos puedan recibir directamente el dinero y también se ha generado inclusive venta de productos pequeños, ¿no? Como brownies, ¿no? Que tienen y que están vendiendo. Ustedes deben buscar desde muchas formas para no quedarse con las ganas de salir de México a competir y más que si eres seleccionado. El proceso de selección se realizó en una de las concentraciones aquí en Tlaxcala, bueno, como try-out se llama, una de las pruebas, y pues se tuvo, en la región sur, se tuvo la oportunidad de recibir a todos los chicos que querían formar parte de este equipo aquí en Tlaxcala y pues se quedaron, ¿no? Gracias a Dios se quedaron ellos, echaron muchas ganas y pues queremos seguir apoyándolos. Si hay alguien más, bienvenido. ¿Cuáles son los mecanismos en los que los pueden apoyar y ahora hablabas de una cuenta bancaria? Sí, existe una cuenta bancaria que más adelante tal vez nos podrán poner por pantalla. El número de cuenta está apareciendo en su pantalla para quienes siguen por televisión de Tlaxcala. Y tenemos la, está la venta de los frisbees de la selección del Sub-20 y está, pues, en la liga, tenemos una pequeña liga para fomentarlo en verano, ahorita, los sábados. En esta ocasión va a ser en la UAD, en la cancha de la UAD. Y ahí tenemos venta de diferentes productos para poder seguir recabando fondos. Sobre todo para que puedan acudir a estos dos Tlaxcaltecas, en su generalidad del equipo mexicano, a este Ultimate Mundial de Frisbee, en Polonia. ¿Algún contacto donde puedan obtener mayores informes? El correo electrónico de, bueno, de la asociación que está llevando este proyecto es contacto arroba juf punto com punto MX y el número telefónico es 5555-684-429. ¿Conocen el número de cuenta? Sí. Se los podrían proporcionar para la gente que nos está escuchando por radio, para quienes nos ven por televisión, está apareciendo en su pantalla, pero para quienes nos escuchan por radio y puedan conocer este número de cuentas, sobre todo para apoyar a estos jóvenes, por cierto, muy jóvenes, que representarán a México en este Mundial, en Polonia, a desarrollarse a partir del 26 de julio. Sí, el número de cuenta es del Banco Banorte, es el nombre de Huf, activando valores AC. Cuenta es 0426-0714-35. ¿El banco, nos repites, qué banco es? Es Banorte. Perfecto, pues ahí está la información. Esperamos que obtengan buenos resultados. Mucha suerte en este Mundial, a partir del próximo 26 de julio, el 12 de agosto, estaremos al pendiente en torno a estos dos jóvenes tlaxcaltecas en su participación. Les deseamos mucha suerte y ya usted que nos está viendo y escuchando y si tiene la oportunidad de hacerlo, pues apoye a estos jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar para finalizar? Muchísimas gracias por el espacio que nos han dado para difundir lo que es el deporte y para apoyarnos. Perfecto, estaremos al pendiente. Gracias, buen día. A ustedes y mucha suerte. Gracias.